Y lo dejamos justo aquí, antes de salir a la puerta que hay en el exterior, ¿vale? Pensé que no iba a ser el directo A ver, pues mira, aquí estoy, ¿habéis visto? Mira, 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 mira Vale, vamos a ocuparnos Del siguiente generador Uy, que me he bajado Y yo, que me he bajado otra vez Que soy un canal O estamos Mira, nada, aquella, tío No se puede, hay un botiquín cerca de ahí Bueno, ya, pero Ahora mismo el botiquín, botiquín no necesito Ahora mismo lo que necesito Quizás sea esto Vale, bájate, bájate, bájate Ah, que va, que va Mala idea, mala idea ¿Se encuentra bajo una de las compuertas? No, nada, así, así, así Es que esa nave tiene mucha vida, tío Y, y, y Y tengo escopeta, no tengo otra cosa Vale, vamos a ocuparnos Del siguiente generador Ya me han matado Ya, a ver, continuar con el Halo 2 Sí, vice el pirata Pero no No recién terminado este, ¿vale? Vale, vamos a ocuparnos Del siguiente generador Vámonos Me han dejado un puto palito Pensaba que me mataba ese Es que estoy a un toque, tío Es que esta parte no vea Plasmar la nave No sé qué significa eso Plasmar la nave, Mau Yo voy a ir así Me están disparando de allí arriba La, la puta esta Es que me ha matado esa, ¿verdad tú? Al final Ya me están andando por atrás Y ya no tengo bala de escopeta Tampoco ¿Dónde estamos? Ya estoy muerto Bueno, me he matado así de a poquito Ya no tengo bala de esto A ver si puedo Te matas del tirón, tío Pega una granada de plasma Las granadas azules Vamos a ver A ver si puedo, tío Gabel Buenas, una pregunta ¿Qué tal, Dani? Pregunta, pregúntalo que quieras Pregúntase su A, ¿no? jajaja vamos a matar esta vale aquí dice que hay un botiquín aquí abajo wow, hay varios gracias mao hombre que está aquí la tía oh oh oh, a ver, no da vuelta no, me encantaría coger esa nave pero me parece que no es para cogerla me parece que es para reventarla vamos a encontrar que venga, que venga que juntaba ni sin miedo hombre, claro, sin miedo, sin miedo no, 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 yo aquí I could just... Oh, eso la ha dado, la ha dado. Si revienta la nave, me revienta a mí. ¡Se gabe nocturno! Así se puede ver, ¿no? ¿Qué tal, Gaby? Vamos otra vez, Dios. No, esta parte, mira, aquí hay uno de los que revientan, tío. Lo he visto ahora, mira. Es que matando esa nave, ya está, pero hay que matarla. No te tranques ahí, puta, no, no, no. Como te tranques, te da, ah, cae con su reverenda cara. A ver, vamos otra vez. A ver, vamos otra vez. Vamos a bajar para coger el botiquín. Te lo pasas bomba en estos directos, es más de gromado, hombre. Muy buen juego, la verdad es que no lo conocía y no me lo esperaba así, ¿sabes? O sea, me está pareciendo un juegazo, tío, la verdad. Sobre todo lo que no me esperaba que fuera así. Es la historia, ¿eh? La historia me está sorprendiendo un huevo, tío. Y esta la puta esa le viene ahí arriba, tío. ¡Guau! Madre, esa puta nave, tío. A mí no hace falta ni reventarla, ¿sabes? Pero bueno, me está dando ganas de darle un try. Hombre, dáselo, dáselo, hombre, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Gaby? ¿Por qué no? Vale, volvemos a bajar. Cogemos el bote. Oye, Dani al final no ha preguntado nada, ¿no? Si voy a preguntar, me voy a preguntar. Se ha ido, se ha ido. ¡Guau! Ya me ha dejado la nave fatal. Ese fue el acercamiento de muchos a los shooters en consola. Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que este fue el primer juego para muchos de... De este tipo de juegos, ¿vale? Y sobre todo con el tema online, ¿vale? Ya no en sí. Están 360. Sí, en 360 hay una colección, según han hablado por aquí. Que incluye, no sé si el 1, el 2 y el 3 o... O algo así, el reach. No, estaba aquí y no recuerdo si hay un lanzacohetes. ¿Por aquí? A ver. ¿Por aquí no? A lo mejor lo hay por ahí, ¿eh? Para reventar la nave. A ver en aquel lado. ¡Hostia, míralo, tío! Ya está. Ya está, tío. Muchas gracias, loco. Ya con esto lo tenemos todo hecho. Ya con esto sí. No voy a coger ni la moto. Ni la moto voy a coger. Voy de una a la nave. Mira, 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 mira. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Está viva todavía la puta, eh! ¡Joder, tío, qué malo! ¡Qué malo! ¡Ahora sí, cojones! ¡Hostia, que se carga la hangar, este! ¡Oh, que me mata! El bote, el bote, el bote, el otro bote. ¡Que me dan por el objeto! Oiga, ya he tenido tiempo. Tengo buena memoria. Ya veis, ya veis que si tienes buena memoria, tío. Me ha dado la puta. Me voy a coger otro bote. Es MasterCheer Collection que está para PC y Xbox One. Que incluye el 1 al 4 más el Reach y el... ODST. Vale, ahí contesté también de ir film por... Por YouTube, ¿vale? Por cierto, bienvenido, tío. ¡Venga! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Otro paseito, otro paseito! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Hala! En Game Pass está en MasterCheer Collection. Según dicen... No lo sé, Gaby. Por lo menos Halo 1 de... De la MasterCheer Collection dicen que se ve peor que es. No, no, no sé, ¿eh? Vale, no, no lo he visto, ¿vale? Pero te lo digo para que lo sepa por si acaso. Vale, tenemos que subir allí. Así que tenemos que coger una nave. Que estará por aquí perdida, de la mano de Dios. A ver, allí abajo. O en aquel lado, ¿no? Vale, por ahí bajamos nosotros. Vale, todo el rollo. Dice yo... Se hace el speedrun del Halo CE. Y el combate bot, porque es este. El 2, el 1 me lo hago en legendario. Joder. Yo no. Vale, pues... No sé a dónde tenemos que ir. Pero supongo que tendremos que ir para aquel lado de allí, ¿vale? Para de donde venimos nosotros, ¿vale? Pues estamos yendo para atrás. Anónimo dijo que se veía bien. Vamos, tienes que bajar para poder cruzar el otro lado. Vale, por el lado este, ¿no? Vamos para allá. Ah, que estamos haciendo el juego ahora a punto de control. Genial. Estamos haciendo el juego al revés. O sea, estamos yendo para atrás. Por aquí no va a caber, ¿no? Así. Estamos haciendo todo el escenario para atrás. Vale, mira. Aquí hay... Provisiones. Vale, mi metrallera, mi metrallera, mi metralleta por defecto, ¿vale? Vamos a cargar la zoca, por si acaso. Se ve en uno, pero es mejor con los gráficos originales. En el 2 ya sí que se lo curraron más. ¿Hay un juego que puedes hacer speedrun? A ver, o no he de rejugar nada. No, 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 no. Muy poco, muy poco. No, no, no. Me gusta más... Me gusta más vivir experiencias nuevas, ¿vale? No me gusta tanto el repetir, el repetir, el repetir, ¿vale? Ya para gustos, ¿no? Que no soy nadie para criticarlo y no lo critico, ¿vale? Pero que no, a mí no me gusta personalmente. No me gusta ser... O sea, entrenarme para hacer speedrun y esas cosas, no. No, ya digo, no me... Punto de control, hostia de puta madre. No me agrada el hecho de tener que repetir ya de por sí un juego. A ver, si me da ganas, sí, ¿no? Pero que no suelo. Ahora ha caído esto, ahora vamos con lo otro. Los cuerpos pines estos. Calla, calla, tío. Vale, cayó, cayó. Vale, eh... No sé si es por aquí, vamos a ver... Bienvenido, Unión 2182 a Trovo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No sé si esto es encima de la torre. Es allí. Pero claro, necesito una nave para subir allí. Así que seguramente tendremos que subir por aquí, no sé. Pero esta puerta está cerradilla, así que vamos a entrar por el otro lado, ¿vale? Mira, otra nave esta, perra, tío. ¡Oh, quítate las otras! ¡Bájate! ¿Ha caído? Sí, ¿no? Vale. Vale, ahora nos subimos de nuevo. ¡Ah! ¡Que me la crujen! Me bajo, me bajo, me matan, tío. ¡Oh! ¡Puto! ¿Qué mal ha subido el cabrón? ¡Madre mía! Me mató, me mató. No sé si llegaremos ahí. ¡Coyo! Esto está reventado. Me han matado, me han matado. Ya ves que si me gusta a mí, mira, los dos pichos los voy a dejar de lado, voy a matar a esta gente. Que si me gusta el Doom 3, no lo he jugado, tío. ¿Vale? 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 Al menos no lo he jugado en el sentido de... ¡Te hito en el culo! ¡No, mira! ¡Venca! 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 Me están disparando los de abajo, los cabrones A ver, tengo que bajarme para matarlos ¡Joputa! Vamos a entrar aquí, ¿vale? Para no... Te hito en el culo ¡Eso es la marca! ¡La marca! ¡Eso es la marca! Acabo de bañarme, dice el Ñnimo Pues me alegro un montón, tío Vale, se ha caído ¡Guau! Que va, con esto es muy difícil darle, ¿verdad, tío? Con esto no he dicho yo ni abocado, a ver A ver, ¿puedo coger esto, tío? La torreta no, ¿no? Sí, mira, se pone de pie Y me puedo subir Pero está todo galeado, ¿eh? No puedo apuntar bien, tío ¡Oh! Fuera, fuera Nada, vamos con una nave voladora De aquella ya y nos vamos Que creo que era esta, ¿no? Sí ¡Vámonos! ¡Opa! A la mierda Vamos para arriba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí, pero bueno Ustedes imaginaros Es lo que yo os estoy diciendo, ¿vale? Ustedes imaginaros Se ponen un spin room Un spin room de eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y cuando llevas un montón del juego Te matan Y ya no me sale Imaginaros Un show Hola Chicos ¿Qué tal? No tengo balas Tengo que cambiar la arma ¿Qué estás? Vale Vale Mira, dude, cabrón Estratégicamente colocado Bueno, vamos ya para adentro, ¿no? Ahora lo encontramos aquí Nada A mí ya un punto de control de guardado, tío Que hace ya tiempo no me sale Vale Cargando Punto de control De puta madre ¡Vámonos! 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 Bienvenido, patrio Tío, ¿qué tal? Señor patrio Daddy Chris Muchas gracias por ese follow, tío De verdad Muchas, muchas gracias Es que lo que hacen Es que lo que hacen Speedrun se la pasan Perdiendo muchas veces Hasta que le sale bien O así Pueden fallar Y pierden tiempo Y empiezan de nuevo Imagínate Yo no estoy para eso, tío ¡Vámonos! ¿Vera por aquí o he dado la vuelta entera? Ya no sé Cargando Aquí he aparcado yo O sea, que estoy yendo para atrás Ahora Hombre, ¿cómo estamos? Viene del stream de Sasha Ya no falta ¡Hostia! Que ya no falta nada Bueno, no sé cuánto falta, tío ¡Guau! Pero me van a crujir otra vez aquí Esta gente son mortales, tío Esta gente como te arrimes a ellos Me leen Son unos hijos de puta Mira, por lo menos he guardado aquí ¿Vale? Son unos hijos de puta Vamos a ir poquito a poco Venga, ahí hay uno Con la escopeta en nota, ¿eh? Vale Javi dijo que no le faltaba nada Y no terminó siete horas, ¿no? O sea, que ya me queda poco En definitiva, me queda poco, ¿no? Mira, mira, mira Aquí los nota Mira, mira ¡Toma ya! Aquí es, ¿vale? Eso es El generador de impulso se ha sobrecargado Queda uno Queda uno todavía Me cago en su puta madre ¡Guau! ¡Ah! ¡Morí! Sin escudo Me he quedado trancado encima Queda uno, tío, todavía Ponte la infinidad Otra de aquí, tío Me cago en su puta madre Asómese Me he matado yo ahora, ¿eh? Joder, a su puta madre, tío Queda uno que creo que queda Me parece que va a estar afuera O, bueno, espero que no esté muy lejos Me cago en su puta madre, ¿no? Madre mía Es que notas más fatiga, tío De verdad Por eso no me gusta el lanzacohete, ¿no? Te lo comes, ¿no? Te lo comes, ¿no? Hombre, aquí en Arias Muzzerra Es un hijo de puta Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Su puta madre Vale, la escopeta Toma, se va Lo gracioso de ahora, de esta parte Vamos a matar todo lo que veamos por ahí Es que en cuanto Le das a los del escudo Mágicamente Salen diez mil, ¿sabes? Pero mágicamente Aquí hay otra La puerta está ahí Así que toco esto y me voy para allá, ¿vale? Vale Eso es El generador de impulso se ha sobrecargado Queda uno Ah, pero no ¿Dónde está la puerta? Ah, la puerta ha desaparecido también Vamos a ver dónde estamos Vamos a ver entre si Gracias.